Música Morelianos esperan pronta recuperación y el regreso del gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa a sus funciones luego de la cirugía que se le practicó el fin de semana pasado y fue un éxito, según informaron familiares en las redes sociales Pues estaría bien que regresara porque es buen gobernador, el interino también es bueno, pero pues él tiene su cargo y sería bueno que se lo dejaran a pesar de Jesús Reina se llama, está ahorita en el poder Que Fausto Vallejo recupere su salud son los deseos de los ciudadanos entrevistados para que retome las riendas del estado Que se incorporen nuevamente a sus funciones como gobernador, que todos esperamos que esté bien y que goce de completa salud El desempeño de Fausto Vallejo Figueroa en su cargo como alcalde de Morelia fue bueno, al igual que el tiempo que estuvo como mandatario estatal, es la opinión de otros morelianos Me parece que su gobierno es muy bueno, sí afecta el que se haya retirado un tiempo y estaría bien que regresara para que siga todo igual, o sea, es muy buen gobernador, la verdad yo sí creo, ha hecho muchas cosas por Morelia Fausto Vallejo tiene vocación de servicio para gobernar, afirman otros Muy bueno, tiene mucha decisión, mucho carácter y es muy bueno que regrese Si el gobernador constitucional se reincorpora a sus funciones constitucionales, apoyará la productividad de la entidad, menciona un estudiante Por lo que tengo entendido que está haciendo un buen trabajo Fausto, pues espero que su salud se recupere para que siga con sus actividades normales y no retrase la productividad del Estado Existen muchos retos que sortear en Michoacán como seguridad y empleo según el sentir de universitarios Pues que regrese y que pueda hacerse cargo de todos los asuntos que hay pendientes en respecto a la gobernación del Estado, pues que bueno que se pueda reincorporar El gobernador Fausto Vallejo Figueroa cuenta con licencia autorizada por el Congreso de Michoacán de hasta 90 días que empezó a correr el pasado 23 de abril y vence el próximo mes de julio Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez Gracias